Escucharlo a Evo Morales, porque este sábado dijo que la economía no está muy bien en el país y se lo dijo allí de frente al presidente Luis Arce. Vamos a escuchar el video. ¿Cómo la Comisión Económica puede ayudar, puede proponer a nuestro hermano presidente, a nuestro gobierno? ¿Cómo poder salvar Bolivia? ¿Sabe, hermano Luis, no estamos tan bien económicamente? ¿Qué vamos a sugerir? ¿Qué nuevas políticas sociales para la gente humilde, para la gente pobre? ¿Sabe, hermano Luis, no estamos tan bien económicamente? ¿Qué vamos a sugerir? ¿Sabe, hermano Luis, no estamos tan bien económicamente? ¿No estamos tan bien económicamente? Bueno, don Jaime Durán, buenas noches. ¿Cómo ve usted? ¿Qué le podemos decir al país? ¿Cómo está económicamente Bolivia? Pese a algunos problemas aparentes o reales, por ejemplo, en torno a los dólares, que parece empezar a ser subsanado por el Banco Central de Bolivia. Buenas noches. Muy buenas noches, Junior. Un saludo cordial a toda la gentil audiencia detrás de la verdad. Bueno, lo que yo creo, y para resumir la situación... Si nos dejes hablar un rato, ya le puedes decir. Boliviana, yo diría que es una economía estable. Eso quiere decir que los indicadores económicos que actualmente tenemos a disposición, como por ejemplo el hecho de que la tasa de crecimiento de la economía, es decir, cuánto se ha expandido al tercer trimestre de 2022, se ha situado en un 4.3%, una tasa positiva, eso quiere decir que continuamos creciendo. Una inflación, es decir, una variación de los precios, que se ha situado en el 3,12% en 2022, una inflación a 12 meses, que utilizando la misma metodología, a febrero se reduce al 2,57%. Eso quiere decir que los precios han tenido una variación mínima, hay una estabilidad en los mercados, que lo sienten nuestras amas de casa, que sienten los bolsillos de los trabajadores, nos muestran una situación de estabilidad. Ahora, evidentemente, hay algunos criterios, como el de nuestro expresidente, el compañero Evo Morales, bueno, que corresponden a criterios que yo no comparto, porque desde mi punto de vista, la economía se encuentra saludable, es una economía que está bien, porque los modelos económicos, las economías se ponen a prueba precisamente en situaciones donde hay problemas. Hemos tenido un brote especulativo hace unas semanas en relación al mercado cambiario, que poco a poco se ha estado estabilizando. Hemos tenido algunos temas con una entidad bancaria, que también se ha ido estabilizando. Y además, hemos tenido otro tipo de sucesos, como una calificadora internacional, que ha sembrado algún tipo de dudas en relación al desempeño económico, pero que desde nuestro punto de vista no ha reflejado todas las medidas, toda la situación que caracteriza a la economía boliviana. En resumen, la economía boliviana está sana, está respondiendo muy bien a un entorno de crisis internacional. Usted dice este brote especulativo del dólar se va estabilizando. ¿Usted considera que la economía en nuestro país es estable, pese a estos últimos acontecimientos, como usted ha señalado? ¿Qué le puede decir al país? ¿O qué le puede decir al ciudadano, digamos, quien finalmente siente en sus bolsillos y en el día a día el que haya o no haya circulante en las calles del país? Bueno, yo lo que le puedo decir al ciudadano, a la gente de bien, es que no se deje llevar los tumores, ¿no? Porque a veces uno considera que se está anticipando el futuro, ¿no? De pronto se ha empezado a hablar en nuestro país de que ya estamos puertas de una devaluación y naturalmente la gente ha dicho, bueno, si eso va a ser así, entonces mejor corro y compro los dólares, que sean caros, ¿no es cierto? Y bueno, lo que va a ocurrir en este punto de vista es que cuando vuelva todo a la normalidad, lo que va a ocurrir es que esta gente que se ha dejado llevar por la especulación va a perder, va a perder unos bolivianos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si digamos ha comprado a 6.96, a 6.97, o incluso a 7 bolivianos, como hemos tenido en esta ola especulativa, lo que va a ocurrir es que cuando tenga que volver a los bolivianos lo va a tener que hacer a 6.85, 6.90, como se vaya situando el mercado. ¿Y esto por qué razón? Porque en general en Bolivia no utilizamos los dólares como moneda de transacción. Es decir, si uno va a un comercio, por ejemplo, y quiere pagar en dólares, no le van a aceptar, ¿cierto? Si bien hacemos algunos cálculos en dólares, por ejemplo, de las viviendas, los créditos serán en bolivianos. Entonces, el dólar no es de uso de moneda corriente. Por esa razón, la gente que se ha dejado llevar por esta especulación, reitero, lo que va a ocurrir es que al final va a perder. Y en ese sentido, mi recomendación a la gente es que mantenga la confianza que ha caracterizado a los bolivianos en los últimos años, porque el modelo económico es fuerte. Tenemos un buen crecimiento económico, tenemos una baja tasa de inflación, tenemos una baja tasa de desempleo. El año pasado, en 2022, hemos batido un récord en cuanto a las exportaciones. Han llegado a 13.653 millones de dólares, de los cuales el 51%, y este dato es importante, corresponde a productos manufacturados, es decir, productos con valor agregado. Y a futuro, que también eso es importante en la construcción de las expectativas de la gente, en breve ya van a aumentar las exportaciones de urea, de carbonato, de litio, de hierro. Nuestra empresa siderúrgica del Mutum ya está mostrando resultados positivos y, en fin, todos los proyectos ya van a empezar a funcionar. Y en ese sentido, yo lo que creo es que pasando ya este brote especulativo, la economía va a volver a la normalidad, vamos a volver a la senda del crecimiento y, en ese sentido, tiene que persistir la confianza. Hay que seguir invirtiendo, hay que seguir consumiendo, de tal manera que haya un movimiento económico a favor de toda la población. Muchas gracias, viceministro, por atender nuestra invitación. Es decir, hay que, de alguna manera, soportar, sostener un poco este tema de los dólares, este tema de la entidad financiera, que de alguna manera también ha afectado, ¿no? Porque es parte de un sistema que le da estabilidad a la economía en nuestro país. Así que, de acuerdo a lo que usted manifiesta, la economía boliviana está estable, no hay que seguir comprando dólares o, por lo menos, quienes creen en una devaluación, usted sostiene que van a perder cuando estos rumores vayan nuevamente a disiparse y tengan que volver a cambiar sus dólares a bolivianos porque, obviamente, no podrán hacer transacciones en dólares en nuestro país porque la economía boliviana está, de alguna manera, bolivianizada, ¿no? Así es, efectivamente, en realidad, lo que yo sostengo es que este brote especulativo va a pasar, es decir, todo va a volver a la normalidad y, en ese sentido, lo importante es mantener la confianza porque, si mantenemos la confianza, vamos a continuar invirtiendo, vamos a continuar consumiendo y, en general, eso va a favorecer, hacer reducir aún más la tasa de desempleo. En ese sentido, yo soy optimista respecto a lo que va a ocurrir en los próximos días y considero que este es signo de estabilidad, una estabilidad que es patrimonio de todos los bolivianos, no solo del gobierno, en ese sentido se va a tener. Gracias, muchas gracias, era don Jaime Durán, que es el gerente general de la gestora pública, que nos ha hablado un poco de la situación económica de nuestro país. Buenas noches, muy amable por atender nuestra invitación. Buenas noches, muchas gracias. Gracias. Vamos a cambiar de información, está aquí en los estudios de DTV Santa Cruz, el señor Reinaldo Ezequiel, que se ha dirigido con nosotros. Vamos a la pantalla compartida.